De a poco te ganaste mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco salaste mis heridas De a poco me mostraste Sí, gracias, gracias Señor ¿Por qué tendremos que dar gracias al Señor? Porque nos hizo un tremendo regalo Cuando Él estaba entregando la vida por ti Diciéndote amo, te quiero Y vamos aquí En el último momento de mi dolor Te hago un regalo Te entrego a mi madre para que la cuides Y le dice a su madre Te entrego de tu nombre A la niña, a Juan, a la Eugenia A María, a la Delma Te la entrego para que tú la cuides ¡Qué cosa más maravilloso! Y hoy día celebramos El día de la Inmaculada Concepción Hoy día en Chile, por lo menos Terminamos el mes de María Que comenzamos el 8 de noviembre Terminamos ahora En otros países, en mayo Hay diferentes fechas que se celebra este mes Este mes deberíamos ser todos los días Claro Pero este mes en forma especial Que comenzamos ¿Se acuerda? El 8 Analizando un poquito La oración del mes de María Que rezamos de tanto Es tan lindo A mí me emociona Porque 78 Yo creo que hace más de 70 años Esta oración la escucho Con mi mamá Íbamos a la profesión en el colegio Y es tan lindo Cuando se empieza a rezar Te sale de memoria Te sale del alma La tiene impregnada Y hoy día se ha perdido Esa devoción Veíamos Ojalá Con lo que conversamos Hace un mes Tú en tu casa Hayas podido Por lo menos Haz un arreglito A la mamita Virgen Un recuerdo de la mamita Virgen Nosotros gracias a Dios Tenemos una linda gruta Que ustedes Van viendo Y están viendo aquí ¿No es cierto? Todos los días Aquí Con Eugenia En comunidad Rezamos el rosario El mes de María Y le colocábamos En esas piedrecitas Que están ahí Lo que yo les dije Quisiéramos Que esas flores En vez de esas flores Hojitas Que le pusieran También fueran esas flores Que tú quisieras Y en una hojita Todos los días Fueras escribiendo Lo que tú sientes Que le quieres regalar Pero también En el caminar Una persona me dijo Hermana Yo fuera de colocar Lo que usted dijo Mis virtudes Yo le dije Mamita me cuestan las virtudes Así que le empecé a poner Todos mis defectos Todas mis yaya Cada día le ponía Una yayita mía Y le decía Esta es mi flor mamita Esta marchita Y yo creo que tú Fue tan lindo Y a mí me sirvió también Porque fue al principio Así que yo también Ahí Hay yayitas Y cosas Que sean lindas Cosas que nos ayudamos Y hoy día Para terminar La última Punto aparte De la última adoración Del mes de María La oración final Y dice Que convierta A los enemigos De su iglesia Y que en fin Encienda por todas partes El fuego De su ardiente caridad Que nos colme De alegría En medio De las tribulaciones De esta vida Y de esperanzas Que nos colme De alegría En medio De las tribulaciones De esta vida Hoy día Estamos llenas De tribulaciones Pero dice Que nos colme De alegría Esa alegría Que yo les digo Alegría Esperanzadora Y de esperanzas Para el porvenir Esperanza Optimismo No Que terrible No No tiene arreglo Aquí No sé Que va a pasar No sabemos Pero con esperanza En el porvenir Porque el Señor Está ahí Y quiere lo mejor Para nosotros Y como lo veíamos El mes pasado Con la mariposa A lo mejor En este minuto Estamos pasando Por todas estas pruebas Por todas estas circunstancias Para fortalecernos Para que salgamos Más unidas En el Señor Así que Lindo Lindo Que haya sido Un mes Y recordemos también Que Nuestros hermanos Separados Por ahí Pueden decir No hoy Ustedes adoran A la Virgen Que miren Y nosotros Yo les he dicho Sin discutir Hermanito querido Nosotros No adoramos A la Virgen La respetamos Como madre Del Señor Y madre mía Y Adoramos Solo a Dios Y que No discutir Y hoy día En Lucas Vemos que Lucas Está hablando Siempre El que más habla De la mamita De la Virgen Y hoy día Nos vamos a quedar Con una frase Que le dice Isabel A la Virgen Cuando se encuentra Le dice Dichosa tú Te has creído Porque lo que te ha dicho El Señor Se cumplirá Palabras Dichosa tú Porque has creído Ojalá Ojalá nosotros Podamos decir Dichosa nosotros Porque hemos creído Y el Señor Cumple su palabra Así como la cumplió Con la mamita virgen La va a cumplir Contigo Y conmigo Así que Digámosle a la mamita virgen Por la vocación Del Carmen De Chile Y ustedes De su país Virgen del Carmen Reina y madre De Chile Salva tu pueblo Que clama Adiós El blanco Y el azul Se tejen En tu alma Señora Y hermosa Virgen De la Candelaria Patrona Patrona De esta Tierra Donde Brilla El sol Condúcenos Como Pueblo Hasta El Señor Sirio Viviente Madre De Jesús Llevas En tus brazos A la Eterna Luz El Blanco Y el Azul Se tejen En tu Alma Señora Y hermosa Virgen De la Candelaria Candelaria Patrona De esta Tierra Donde Brilla El sol Condúcenos Como Pueblo Hasta El Señor El De la La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Vemos como pueblo hasta el Señor Música 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 Música